La ira del huracán Beryl ha golpeado con fuerza, dejando devastación a su paso. A partir del 9 de julio de 2024, el huracán Beryl ha causado daños y trastornos significativos. Inundaciones. Las fuertes lluvias han provocado graves inundaciones, especialmente en Carolina del Sur, donde algunas zonas han registrado hasta 20 centímetros de agua. Vientos, ráfagas de hasta 160 kilómetros por hora han derribado árboles y líneas eléctricas. Daños estructurales, hogares, negocios e infraestructuras se han visto afectados en múltiples regiones. Cortes de energía. Más de 400.000 personas en Jamaica se encuentran sin electricidad. Fallecimientos. Trágicamente se han perdido siete vidas en el Caribe. Situación actual. Beryl se ha debilitado a tormenta tropical, ubicada a 240 kilómetros al noreste de Columnia, Carolina del Sur. La tormenta se está desplazando hacia el noreste, alejándose de la costa estadounidense. La mayoría de las alertas de huracán y tormenta tropical se han cancelado. Las autoridades están evaluando los daños y trabajando para restablecer los servicios esenciales. Manténganse informados y a salvo.